Hola, hola amigos de Dimensión Azul, bienvenidos nuevamente a una cápsula del top 3 de Dimensión Azul, esta vez con miras al partido de Millonarios y su debut en Copa Libertadores en este 2023 ante Universidad Católica de Ecuador. Es un partido obviamente que trae mucha expectativa no solamente para el club, para los jugadores, el cuerpo técnico, sino también para la hinchada porque pues nuevamente disfrutamos una fase previa de la Copa Libertadores, ojalá con la ilusión y con el deseo de poder avanzar a fase de grupos. Así que vamos rápidamente con nuestro top número uno. 31 de marzo de 1989 es la fecha en la que nos debemos remontar porque fue la última ocasión que Millonarios se vio las caras y enfrentó a un equipo ecuatoriano por Copa Libertadores. En esa ocasión, en la Copa Libertadores de 1989, Millonarios formaba parte del grupo 3, donde pues también compartía plaza con Atlético Nacional, que era el equipo de su mismo país y los dos equipos ecuatorianos, en este caso Deportivo Quito y Emelec. En la última jornada de ese grupo 3, Millonarios enfrentaría a Emelec en la ciudad de Bogotá, en el estadio El Campín, con victoria cuatro goles por uno. Los goles fueron obra de Carlos Enrique, la gambeta Estrada, de Darío Campaña, el argentino y el doblete del Nilton Bernal. Aquí el volante habilidoso, volante número 10 habilidoso de la cantera de Millonarios, que formó parte de Millonarios en las finales de la década de los 80, comienzos de los 90, pues ponía el doblete en su cuenta personal. Así que Millonarios cuatro goles por uno, le ganaba a Emelec en la ciudad de Bogotá, en el Campín, la última vez que Millonarios se enfrentó a un equipo ecuatoriano por Copa Libertadores, recordemos, el 31 de marzo de 1989. Top número 2. Millonarios el día de hoy, o al momento que se graba ese video, realizó su última práctica, su último entrenamiento en tierras ecuatorianas, en la sede de Independiente del Valle, con miras obviamente al partido del día de mañana jueves a las 7 de la noche, contra Universidad Católica de Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el estadio que ocupa y hace las veces de localía Liga Deportiva Universitaria de Iquito. Pues como tal, Millonarios, o el cuerpo técnico, en este caso Alberto Gamero, pues ha convocado, ha concentrado 21 jugadores para el duelo de Copa Libertadores, entre los que, pues ya, como información previa, información anterior, teníamos las ausencias de Larry Vázquez, de Fernando Uribe, Luis Carlos Ruiz e Israel Alba, incluso Steven Vega. Estos últimos jugadores, pues están en esa última etapa de recuperación, de reconocimiento físico, su última etapa de evolución, y esperamos que, tanto para los partidos de liga como el partido de vuelta de Copa Libertadores, pues los cinco jugadores puedan estar presentes. Por lo tanto, pues Millonarios por ahora tiene 21 jugadores llamados, entre los que destacan, obviamente, la reaparición de Daniel Cataño y Macalister Silva en el medio campo, y el goleador Leonardo Castro de Millonarios. Entonces, es así. 21 jugadores ha llamado Millonarios y el cuerpo técnico Alberto Gamero para disputar el partido ante Universidad Católica de Ecuador a las 7 de la noche el día jueves. Top número 3. Bien, este equipo de Universidad Católica, nosotros lo habíamos estudiado, lo habíamos analizado un poco en la última charla de Azul, con Brian, con Juancho Mosquera, y digamos que habíamos sacado algunas conclusiones de lo que podría ser este equipo. Un equipo rápido, un equipo fuerte, con un gran biotipo, sobre todo en ataque, con algunas desventajas o algunas, digamos, debilidades en defensa, pero con jugadores fuertes, sobre todo en los extremos y en el frente de ataque. Un equipo que no hace tanta posición en pelota como Millonarios, un equipo más frontal, más rápido, pero que Millonarios tendrá que tener cuidado en el momento de poder resguardarse. Es así que ese era el primer partido oficial para la Universidad Católica en este 2023. Ya había realizado o había tenido algunos partidos amistosos. Es el último entre Mushuk Runa, un equipo de la Liga de Ecuador que jugó el fin de semana pasado y le ganó dos goles por uno en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y el pasado 11 de febrero también había tenido un partido amistoso ante Liga de Quito, evidentemente. También fue rival de Millonarios en pretemporada. Y en este partido, pues, la Universidad Católica empató uno a uno con Liga. O sea que en el día jueves, el combinado y el equipo ecuatoriano tendrá su primer partido oficial en el 2023, incluso estrenando director técnico. El español Igor Oca ha sido nombrado como director técnico de la escuadra ecuatoriana y, pues, hará el debut de manera oficial frente a Millonarios en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Rapidito, así fueron los tres datos de Millonarios para el partido de Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like al canal, comentar todo lo que quieran frente al partido. ¿Cuál cree que va a ser su resultado? Jugemos a eso. ¿Qué resultado se va a traer Millonarios de Quito? ¿La victoria? ¿El empate? ¿La derrota? ¿Cómo ve usted el desempeño de los jugadores que han sido citados y convocados para este partido? ¿Y cómo cree que le irá a Millonarios en su debut en 2023 en Copa Libertadores? Los leemos y compartamos nuestros contenidos. Suscríbanse al canal. Atentos en nuestras redes sociales. También de la previa que tendrá posiblemente Brian en los próximos días del partido de Copa Libertadores. Y obviamente también de nuestra próxima charla albiazul, donde tenemos las reacciones de este partido. Y obviamente el partido del fin de semana ante el Once Caldas en la ciudad de Manizales. Mi nombre es Darío Lozano y nos vemos en otro momento. Adiós. Adiós. Adiós.